Amor Sencilla de pronunciar y fácil de deletrear Lo difícil es sentirlo Amor Es el que siento por ti y es el que sientes por mi Desde que nos conocimos Amor Sencilla de pronunciar y fácil de deletrear Lo difícil es sentirlo Amor Es el que siento por ti y es el que sientes por mi Desde que nos conocimos Ya se levantamos de su Brazón Solo basta una mirada para que maracupido Es que el amor es bonito cuando se escorre expandido Es por eso vida mía que estoy a tus pies rendido Solo basta una mirada para que maracupido Es que el amor es bonito cuando se escorre expandido Es por eso vida mía que estoy a tus pies rendido Amor, nuestro amor Difícil de descifrar y fácil de pronunciar Lo difícil es sentirlo Amor, divino y sublime ser Que me llena de placer cada segundo que vivo Nuestro amor Impetuoso y señorial, digno ejemplo de admirar Motiva a escribir un libro Amor, divino y sublime ser Que me llena de placer cada segundo que vivo Temos de fiel cumplimiento a lo que hemos prometido No permitir que envidiosos lleven destino el camino Que nos toca recorrer felices y siempre unidos Mi vida tiene sentido desde que no estás conmigo He prometido quererte por los siglos de los siglos Para que nunca lo dudes como a mi Dios de testigos Amor Sog Sog Sog